Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides ser mar o sabe no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risuedia mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma mi amargura Por una cabeza Y si ella me olvida que importa perderse mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desenganos? Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar Basta, basta de carreras se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero que le voy a hacer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma mi amargura Por una cabeza Por una cabeza Y si ella me olvida ¿Qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Excelente! Chicos, ¿cómo les va también de parte nuestra? Buenos días. Bueno, supongo que este es uno de los clásicos que es infantable en cualquier repertorio. ¿Cuál otro hay en el Día Nacional del Tango? Esos temas que no pueden faltar nunca o que no fallan nunca para levantar un espectáculo, por ejemplo. Bueno, mirá, nosotros nos jactamos siempre a hacer temas desconocidos, nos gusta experimentar por ir a un repertorio un poco más viejo, menos clásico. Pero hoy que es el Día del Festejo del Tango están todos los clásicos, todos. Por una cabeza, Volverme, Buenos Aires Querido, Caminito, Mano a Mano, se van de ese encuentro pasional. Toda esa mezcla de tangos que cantaba Gardel que son hiper clásicos. Y que son los que deben pedir en el exterior, ¿no? Ustedes que han estado ahí son los que nos representan. Cuando ponen en alguna película tango, ponen por una cabeza, por ejemplo. Ah, la del Pachino la vieron todos. Es verdad, es verdad que les gusta. Hay temas que son clásicos y que totalmente barrieron la línea geográfica de la barrera argentina. Digamos, son temas que suenan en el oído de otro y hasta la tararean y algunos hasta saben las letras. Es muy loco. Sí. Y qué importante que además lo mantengamos a eso, ¿no? Pensando en las otras generaciones, las que no conocen tanto el tango como las anteriores. Exactamente. Es una forma también de homenajearlo todos los días, supongo. Sí, es una forma. Y aparte, lo que contaba hoy Apili, en realidad es una posición de uno también trabajar activamente, socialmente, para que sea... Es un patrimonio cultural de la humanidad. Es algo que empezó con nuestra mezcla, ¿no? Con esta fusión de nuestros abuelos inmigrantes y los que estaban. Y entonces está bueno transmitirlo y a pesar de que pasan los años y más lejos se pone este comienzo, digamos, desde la época del comienzo del tango, más riquezas hay porque más gente también intenta hacerlo de un modo más contemporáneo, más actual. Y es hermoso porque, de alguna forma, todos los que persistimos en esto lo hacemos desde ese punto de vista, que no muera, que no pasen los años y la gente deje de conocer esta música, que nuestros hijos, nuestros sobrinos, no se olviden de que no es música de viejos, no es música de los abuelos, es música argentina, es nacional, es para todos. Así que no tiene límite de edad, no es música antigua, sino que todo lo contrario, se va renovando y lo podemos ver porque en Santa Fe hay varias orquestas de gente joven, en Buenos Aires ni hablar, por toda Argentina. El tango es federal, no es unitario. Así que está bueno hablar de esto porque muchas veces se cree que es música de Buenos Aires, pero no, no, en toda la Argentina hay mucho sentimiento de tango y es muy lindo. Bueno, chicos, cerramos con tango. Y queremos invitar que hoy a la tarde estamos, eso es importante. ¿Cuál es el festejo? El festejo va a ser en la plaza que está en la peatonal San Martín, en calle San Martín y Juan de Garay. La plazoleta del teatro. La plazoleta, sí, enfrente del teatro municipal, bien cerquita de la plaza de juegos, así que quien tenga hijos y tenga ganas lo pueda hacer, puede llevar a escuchar tango a los más chiquitos. ¿A qué hora va a ser eso? A las siete y media. Perfecto, ¿no? A la hora, tardecita. Cuando se va el sol. Entrada libre y gratuita, digamos. Exacto, sí, sí, con invitados, bailarines, mucho amas. Bárbaro, buenísimo. Bárbaro, ojalá que sea un gran festejo, chicos. Ojalá, ojalá. Gracias por haber venido tan temprano, Javi. Te mando un saludo a Juan, que está en el control. Gracias a Juan, sí, que siempre nos da lugar. Ustedes también son una manera de promover la cultura nacional, porque siempre dan lugar a todas las músicas, así que este dúo más que agradecidos con ustedes y con la producción. No, nosotros, ustedes, por levantarse tan temprano y venir a cantar, que no es fácil. Sí, lo tuyo. Menos para el tango, porque el tango es música que empieza después de las ocho de la noche. Claro, claro. Yo ahora, en realidad, estoy de a poquito calentando para tomarme un mat. O sea, no irá para cantar. La Soleta, Fragata, Samienta, entonces hoy, 19.30, entrada libre y gratuita. Ustedes mañana, 7 menos 10, igual tienen que estar acá. Aquí, por supuesto. Vayan a ver tango si quieren, pero después vengan. Pero no, vamos a dormir tempranito. Gracias a todos por habernos acompañado. Y nos vamos con música, como que no, en el Día Nacional del Tango. Que tengan un excelente lunes. Gracias, chicos. Buen día para ustedes. Gracias. Buen día para ustedes. Buen día para ustedes. Buen día para ustedes. Buen día para ustedes. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a conquistar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada, en la cortada, en la cortada más maleva una canción, pide su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena. Aquel cantar, en la cortada, en la cortada, en la cortada, en la cortada. Ni olvidar. Ni olvidar. ¡Aplausos. Gracias.